Música Hola Vamos amigos lindos ¿Cuál es el gato? Ya lo vienen a buscar Pero entonces me dice jate, me gustó, me gustó, yo no sé ni qué decir. Este vino de la ciudad ya. ¿Qué me ha contado, Kelders? Ya ya, ahora, ahora, que tú te dices jate, primera vez que lo tuviste, me dice que lo tengo a la coseta. Me dice a él, le gusta que está en el bote, y me decían que no, que no hay dinero. Si él lo tuvo en una jaula de dos potes. No te enseñarme a mí, claro, si yo le dije, vamos. No, pero no te paras el bote, te paga el bote. Le va a poner dos potes, vos, y me va a poner otro bote. Claro. Vamos, hijo. Le llevaba la casa y se la ponía. Y a él, le gusta el bote, no hay dinero, compad, le gusta todos los potes. ¿Ya se conoce el de paro antes? Claro. Pero le decía que no lo envía, le traes y medio, tú, padre. Deje de cuatrocientos, está, hay que no sé cuánto. Tú sabes, va bien, él está encañonado. ¿Qué le gusta, maquina? Está monta canta, maquina. De la discípula del otro. Del otro. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video